Buen lote de vaca gorda, bien levantada, bien ceñida la vaca, se pesa con el 5% de vaca hasta la mañana temprano en el campo, están listas para cargar la vaca, 30 días a partir de hoy ahí lo tienen, excelente vaca Brafford, bien ceñida, bien levantada de campo lógicamente hay oferta, hay oferta por la vaca gorda, vamos muchachos, hay oferta hay 26, 25, 50, 25, hay 24, hay 24, 22 pesos me quito y me voy, 22, 22, 22, de las 47 vacas se sacan las 32, 33 mejores, 22, 22, 22, 22, 20, 20, 50, no, 22, 20, yo ahí va, 22, 20, 20, 22, 20, 22, 20, 22, 20 20, 20, 50, 70, 70 y 23, 22, 70, yo ahí va, 22, 70 y 70, 22, 71, 22, 72, 80 y 23, 23 con 20, 23, 23, lleva a la izquierda y va, 23 y 3, 23 y 3, 23 y 3, 23 pesos 1, 23 pesos 2, 23 pesos y fue Julio en la compra, muchas gracias. de Roberto Carlos Bocardo, 24 son las vacas gordas, 480 kilos, el promedio le tienen a Berdinangus, negras, coloradas, Charolai, Jereford, mezcladas en pelo, muy buena vaca, de Fildo, por supuesto, la gordura, completa la sanidad, le tienen con 30 días a partir de la carga, promedio 4, 70, 4, 80, Plata por ella, repito, trabajando con el 8%, se pesan a 45 kilómetros del establecimiento, Plata que dice, 24 pesos volando, vale, 24 pesos en Santa Rosa y Colarastán, provincia de San Luis, hay 24, 23, 80, 23, 50, 21, tengo voy trabajando, 21, 21, 21, 21, atención acá, 21 pesos voy, lo que vale, 23, 21 pesos, atención acá, 21, 21, 21, 21, 30 días la carga, 21, 20, te invito ahora Juan, 21, 20, 20, 20, 50, 50, 70, 70, 22, 22, 220, 22, 22 pesos, uno, 22 pesos, dos, 22 pesos, dos, 22, 20, dos, 10, dos, 20, dos, 20, dos, 30, dos, 30, dos, 20, Alexis lo tiene, 22, 21, 22, 22, 22, 20, fui, bajé, te espero Juan, 30, 22, 20, fui, bajé y vendí, 30 Juan, 22, 20, fui, vendí, Alexi, comisión. 34 son las vacas, 480 kilos de promedio, Brafford, Brancos y Sus Cruzas, están en Santa Margarita, departamento 9 de Julio, provincia de Santa Fe, son del señor Ricardo Minot, en su establecimiento Don Tito, ahí está, 34 como les dije, 430 la mariviana, 520 la más pesada, 480 el promedio, 30 y 60 me dijiste, se va, qué plazo me dijiste, 30 y 60 días, 30 y 60 días de plazo, ahí la tiene la vaca, vamos, cuánto le ponemos oferta para trabajarla, vamos con ese plazo también, vamos, 24 pesos, 24 pesos, sino cuánto, vamos, 24, 23 y medio, 23, vamos, 21 tengo y voy, 21, 1, 1, 1, va nomás, 21, las voy trabajando y va, 21, 1, 1, 1 y voy trabajándolas, 21, 1, 1 y va, 21, con 30 y 60 días, 21, 1, 21, 2, ¿me llamaste? ¿Por qué no? ¿Estamos viendo distinto? 20, voy más rápido, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 2, 220, 2 nomás, 220, 2, 22, 22, 22, 22, 220, te espero, René, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22 pesos una, 22 pesos dos, y en 22 pesos la voy a vender, le cabe plata, no, te espero si o no, René, no tengo más tiempo, gracias igual, 22 pesos y fue, friar en la compra, muchas gracias, adelante. Terneros de 200 kilos, lote 106, Brangus, marca líquida, están a 25 kilómetros al este de Ceres, qué ternero este, eh, atención, Brangus, marca líquida, 8 a 10 meses, muy buena clase y estado, enteros, están enteros los terneros, al pie de la madre, de muy buena genética, como verán, rusticidad, ahí lo tienen, 30, 60 y 90 días del remate, 30, 60, 90 días del remate, escucho falta también, 40, peso 40, 40, peso 40, ternero espectacular, qué vale, qué vale, se pesan con el 3% de desbaste, qué valen, qué valen, se pesan con el 3% de desbaste, tienen 30, 60 y 90 días, 40, 9 y medio, le ponemos también, 39, 9, arranco también, 39, 9, arranco también, si no lo vamos dejando nomás, 39, 9, un ternero espectacular, marca líquida de Becerra, Brangus, de alta, de gran calidad, de gran calidad, qué me dice, cuánto vale, vamos muchachos, vamos, es un ternerazo este, ternerazo, eh, no me lo hagan dejar, 39 pesos, 9 y lo arranco, 39 pesos y lo arranco, 38, 8 va, 38, 8, 20, 38, 8, 20, 8, 20, un tiro, ¿quién va? 8, 20, 8, 40, Fernando, mirame, Fernando, 8, 40, 8, 40, 8, 30, 8, 40, Norberto, 8, 40, 8, 50, 8, 50, 8, 50, 8, 60, Norberto, póngale, que es un ternero muy lindo, 8, 60, 8, 70, ternero bárbaro, che, estamos hablando de una data de gran calidad, 8, 70, 8, 80, 8, 80, no, 8, 70, 8, 80, 8, 90, 8, 90, 39, 39, lo vale, lo vale, ternero, 8, 90 y vendí, 9, 9, 10, 9, 10, 39 pesos, 9 y vendí, 9 más, 9, 9, 20, o 10, si querés, también me sirve, 9, 10, 9, 10, 9, 20, 9, 20, 9, 10 y vendí, no, Vergesio en la compra, 39, 10, de Saturnino Hernández, atención a este ternero, 25, de 195 kilos. El plazo es de 30, 60 y 90 días, atención, se pesan con el 5% en la feria de Ceres, Brangus y Careta, mire qué ternero para engordar rápido, 6 a 9 meses de muy, muy buena clase. Buen estado, mucha rusticidad, que vale, que vale, 30, 60 y 90 días, se pesan en Ceres con el 5% de baste, atención, 39 pesos. Norberto, pique primero, pique primero, mire qué ternero, mire qué ternero engordador, 8 y medio, vamos, muchachos, vamos, me puse a tiro, 8 y medio, que vale, que vale al fondo, 8 y medio, 8, 30, 37 tengo, lo vamos a arrancar, 37 tengo, lo voy a arrancar. Acá tienen la oportunidad, señores, de comprar un ternero excepcional con muy buen plazo y muy buena calidad, 7, 20, 7, 40, no te me vayas lejos, 7, 40, 7, 40, 7, 20, 20, tengo y va, 7, 20, 20, tengo y ve, 7, 40, 7, 40, 7, 40, 30 y 7, 20, 7, 30, 7, 40, 7, 40, 7, 40, vamos, vamos, adelante la oferta, 7, 40, 7, 40, 7, 60, 7, 60, 7, 50, 7, 60, 7, 60, 7, 60, 7, 60, no, 37, 70, 7, 70, 7, 80, 80, 80, 80, 90, 90, 90, no, 37, 80, 90, 38, 8, Gerardo, 38, 8, 10, 8, 10, más rápido, muchachos, que se aburre la jugada, si no, 8, 10, 8, 10, 8, 20, 8, 20, no pierden plata seguro estos precios, 8, 20, 8, 20, 8, 30, mirame, Fernando, mirame, Fernando, 8, 30, 8, 30, 8, 40, 8, 40, 8, 40, 8, 30, 8, 40, 8, 50, 8, 50, 8, 50, 8, 50, 8, 60, no, 8, 80, ponéle a 20, si no te corres más, hombre, 8, 60 y vendí, no, Vergesio en la compra, 38, 60. Vamos con el lote 108 del señor Norberto Fiseto, establecimiento San Norberto, están en Sotomayor, departamento de las colonias provincias de Santa Fe, 22, corrijo, 22, son los terneros, 190 kilos de promedio, Bradford de 5 a 7 meses, es muy buena clase, muy buen estado, están castrados, a campo, suplementados, con un mínimo de 180, máximo 200, promedio 190 kilos, 30 y 60 de la carga, un muy buen ternero, calidad lo tienen, vamos, son 22, 22, corrijo la cantidad, completamos, atrás tengo un lote también como para completar, vamos, qué oferta tengo, que me dicen que vale, vamos, rapidito, oferta, vamos, arranco, arranco y trabajo, qué dicen que vale, vamos, cuánto es eso, vamos, 40, 39, medio, 39, arranco, 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 vamos, trabajo, vamos, se defiende solo el ternero, un lote que lo podemos completar en la zona o con alguno de los lotes que tenemos después, ahí los tiene, vamos, arranco, trabajo, cuánto es eso, 8 y medio, 7, arranco y trabajé, muy barato los abrí, 7, 7, 7, 7, 7, voy trabajándolos, 37, 7, 7, 7, para todo está, 37, 7, 7, 7, 7, 7, 7, voy nomás, 37, 7, 7, 7, los voy trabajando y va, 37, 7, 7, 7, 20, 20 y 40, 40, 60, 60 y 80, 88, no 88, 8, 8, 20, 8, 40, 8, 40, 8, 40, se va, 8, 40, se va, 38, 20, voy por Fede, 38, 20, 20 y va, 38, 20, 20, 20, 20 y los espero, 38, 20, 20 y voy, ¿te esperó? 38, 21, 38, 22 y en 38, 20 los voy a vender, no espero a nadie, no, 8, 20 y fue, ¿señé allá? Federico en la compra. 35, esa es la vaca de invernada, 340 kilos, vaca liviana, es muy linda vaca, vamos a presentarle, vaca liviana, repito, un excelente plazo, 60 días tiene de la fecha de la carga, 60 días de la fecha de la carga, tiene una vaca realmente muy destacada, toda vaca vacía, de clase y de estado bueno, Brafford se pesa con el 3% sobre camión, a 35 kilómetros de establecimiento, muchas condiciones tiene la vaca, la asociación de Sotelo, Curuzú, 35, repito, de 340 kilos, señores que me dicen cuánto arrancarle, cuánto le quieren poner, 60 días, vaca liviana muchachos, vaca liviana, 18 arranco, vale 18 pesos arrancarlo, 60 días, 60 días, 60 días, hay 18 pesos arrancarlos, hay 18, vaca liviana muchachos, se hace muy buena pesada y el plazo ni que hablar, 60 días de la carga, señores, arrancar lo que me dicen, 18, 780, 7.5, 7.20, 17 pesos la apertura, ¿quién? Y ahí voy parando muchachos, 340 pesos la vaca, hay 17 pesos arrancarlo, vale 1.7, vale 1.7, 60 días de la carga, vale 17 pesos de clase y estado bueno, ¿qué me decís? Hay 17 pesos la apertura, 60 días, muchachos, 60 días, vos sabés que un dedito más y me tiro, y sabés que necesito los 17, pero lo voy a arrancar, un dedito más y lo arranco, pesa 340, Rubén, pesa 340 kilos, vaca liviana muchachos, vacía, buena pesada, 60 días de la carga, 340 pesos, señores, 17 vale, vale 17 pesos arrancarla, vale 17 pesos arrancarla, 340 kilos, 60 días, hay 1.7, hay 1.7, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 60 días, vaca liviana, tienen 60 días, 1.6, 1.6, 16, 16 pesos va, 16 pesos va, 1, 2, y en 16 pesos la vendía fue y va, 1, 2, 16 pesos y los vendí, nadie, 6, 20, 6, 10, 6, 20, 6, 20, 6, 30, 6, 40, y medio, 6, 40, 40, 6, 40, 16, 40, 16, 40 va, 1, 2, y en 16 y medio, Juan, y medio, Juan, 60, caballero, 16, 60, señor, lo espero, 16 y medio, 1, 2, 16, 50 y los vendí, no sé quién continúa después que yo, 16, 60, 16, 50 va, 1, 2, 16 pesos 50 y los vendí, don Juan, un dedito le pido, 60, 70, Juan, disculpame, 70, 80, 80, 90, 90, Juancito, 90, Juancito, 16, 80, va, 1, 2, 16 pesos 80 y los vendí, Juan, no te espero más, ¿no? 16, 80 y los vendí. De él y de Ramona de Bernardis, de su establecimiento Raíces en Esteban Rams, partido de 9 de julio, Santa Fe, salimos a vender un lote de 70 vacas de invernada, vaca, vaca que no es vieja, pero está con poco diente, es zona de partillo, buena vaca, en buen estado, saben comer, conocen mío mío, y el peso estimado, 350, entre 320 y 380 son los extremos, hay un toro que se ve en la filmación, por supuesto no es del lote, y está con las vacas de esta semana última, nada más, así que puede ser que en esta última semana haya hecho algún daño, pero no creo. Así que las vacas estaban sin servicio hasta hace una semana atrás, salen a venderse con 60 y 90 días, por supuesto tienen toda la sanidad como corresponde, buen lote de vacas para ganarle muchos kilos, una vaca sufrida, reitero, zona de partillo, campos malos, con mucha seca, pero la vaca está fuerte, muy linda para ganarle kilos. Vamos señores que dicen cuánto vale para abrirla, hay 15, hay 15 una, no hay 15 dos, y si no hay nada parecido las dejamos, clarito, 14 pesos trabajar lo que estaba pidiendo y abrí, 14 pesos 14, lo que vale mucha más plaza, gracias Juan, 14 pesos 14, 14 pesos 14, 14 pesos 14, 14 una, me pasé en el tiempo, 14 dos, y en 14 pesos, solo oferta voy a vender, atiendan el teléfono, 14, 14, 14, 14 y va, 14, 14, 14 y vendo, 14, 14, 14, 14, ¿es oferta? ¿Es oferta? 14, una, 14, dos, y en 14 vendo, vendí, ¿qué tenés ahí? ¿Sí o no? Clarito. 20, 20, 40, 40, 60, 14, 60 el teléfono, 60, 80, 80, 80, 70, 70, 70, 80, 80, 80, 80, 80, 90, 90, y llegamos a los 15, ¿qué es lo que valían? 90, 90, 15, 15, 15, 15, 10, 15, 10, 15, 20, 15, 20, 15, 30, 15, 30, 15, 20, a la derecha que va, 15, 21, 15, 22, y en 15, 20 vendí, quedó, 15, 20, y fue, 30, 40, 40, 40, 40 Agustín, 15, 40, 40, 15, 30, atrás 40 y 50, 50, 50 que no vale, 14, 41, 14, 42, 50, última, ¿sí o no? Sí, 50, 50, 15, 50, 15, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 70, 70, 70, 15, 70 ahora, Juan, 15, 60 en el teléfono, estoy acá, va adelante, 15, 60 y bendice, fue, 70, 70 que sí, 70, 80, 80, 80, 80, 15, 71, 15, 72, 115, 70, bendice, va, ¿no? Se fue, 15, 80, Juan Perril en comisión, muchas gracias.